Soy Marina Saura, no soy historiadora ni historiadora del arte tampoco, soy actriz y escritora. Y tengo el gusto de acompañarles en un paseo por una exposición que se llama Mentira y sueño de Franco, cuyo autor es Antonio Saura, que fue mi padre, y que se compone de 41 obras inéditas que no se han visto nunca antes, que no han salido del estudio del pintor y que encontramos a su muerte en 1998 dentro de un cajón, en un paquete. Esta serie se inscribe dentro de la tradición española del panfleto político, de la cual Goya hizo los desastres de la guerra y Picasso hizo Sueño y mentira de Franco. Saura, en este conjunto de dibujos, hace algo muy particular, y es que en cada uno de ellos escribe un título, a mano, que hace referencia o a un hecho histórico, a una fecha importante dentro de la historia de la guerra civil y de la posguerra, y en otras ocasiones son títulos mucho más enigmáticos, más crípticos, más personales y más subjetivos. Vamos a ir viéndolos poco a poco. Por ejemplo, esta imagen muestra al general Franco, terrible, es una crítica corrosiva del personaje, y lo muestra como una especie de monstruo con sus medallas y en un fondo oscuro. A la vez, Saura lo que hace es que fagocita un poco el tema que elige, llevándolo a su registro personal, es decir, a su tradición de pintar según una serie de géneros. Por ejemplo, este se inscribiría en los retratos imaginarios. Vamos a ver otro, por ejemplo, que es este de aquí, que es muy críptico precisamente, porque se llama El señor de las moscas. El señor de las moscas, según Bartolomé Benassar, el historiador que ha escrito el texto que acompaña el libro y que analiza muy bien todos estos títulos, podría ser el título de la obra de William Golding, que se llama El señor de las moscas, que trata de la historia de un naufragio de niños, de jóvenes, en una isla desierta, y cómo en ese naufragio se reparten el poder, primero se desata una guerra fratricida y erigen como cabecilla de todos ellos, por manipulaciones varias, a uno que llaman El señor de las moscas, que es un dictador, un dictador sanguinario. Quizás sería la razón por la cual Saura elige representar a Franco como El señor de las moscas. También El señor de las moscas, Evoca Benassar, podría ser una de las múltiples apelaciones del diablo, en diversas culturas. Aquí llegamos a dos cuadros que son dos dibujos muy interesantes, porque se ven estos espacios, estas masas oscuras con un cielo, claro que en el género pictural de Saura corresponden a los perros de Goya, a las figuras emergentes. El título que Saura da a estas imágenes es Blanco Muro de Cal. Blanco Muro de Cal es curioso porque lo que vemos es una montaña negra. Blanco Muro de Cal nos evoca el poema de García Lorca, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. ¿Por qué? Porque en ese poema se habla del Blanco Muro de Cal de España. España sufrió durante la guerra cosas espantosas que se asociaban a esas imágenes del Blanco Muro de Cal, esos paredones encalados donde se fusilaba al amanecer a los detenidos durante la guerra y la posguerra. Bueno, aquí llegamos a un par de obras que son interesantes porque vemos precisamente el juego con los títulos. Esta obra, que representa un tanque con un militar enarbolando una espada, un sable, y machacando con su máquina de guerra a una masa de gente que son sus víctimas, se titula Volverá a reír la primavera, manchado deseo de verano. Es un título un poco críptico, pero en realidad Volverá a reír la primavera es uno de los versos del cara al sol. Y Saura lo utiliza precisamente porque cara al sol era un himno muy luminoso, de gran esperanza y de victoria, de éxito después de una guerra terrible. Y al ponerlo al lado de manchado deseo de verano, es el contraste entre esa esperanza de gran triunfo y el manchado deseo de verano que es la declaración de la guerra, la insurrección en el verano del 36 y el levantamiento de los rebeldes. Por lo tanto, esta primavera que se anunciaba tan luminosa en el fondo, lo que ha producido es muchísima muerte, muchísimo sufrimiento y una gran tragedia para los españoles. Y en esta otra imagen, el título es Temblor del instante, capa viendo al miliciano de la camisa blanca. En este caso, el título es muy claro y la imagen también. No hay nada complejo, se reconoce al miliciano cayendo muerto por el cerro murriano. Y bueno, Saura lo muestra literalmente y a la vez se inscribe dentro del género de Saura, del grito que está emparejado a la crucifixión. Hay títulos que son, como he dicho antes, muy literalmente relacionados con un hecho histórico y otros que son referencias a anécdotas, a cosas que todo el mundo sabía, que todo el mundo veía, sobre todo gracias a la propaganda del régimen. Por ejemplo, este se titula El atún. Y en El atún lo que vemos es, lo primero es al general con su gorro de marinero, que sostiene a un pez en brazos, porque hace referencia a la afición que tenía Franco por la caza y la pesca. Y se mostraba muchas veces en las revistas con inmensos atunes que había pescado montado en el azor, en su yate. Pero curiosamente lo que muestra es a un pez que no es un pez, que es un muerto, que es un cadáver. Tiene un cadáver en brazos. Entonces, esto que parece tan divertido, y es divertido porque es irónico, es un dibujo humorístico, pero a la vez tiene su parte trágica, donde muestra al pez muerto como un cadáver y al pie, a sus pies, un bestiario marino un poco indefinido. Bueno, por último, creo que estas tres obras que forman un conjunto bastante estremecedor se llaman Campo de Soledad, Mustio Collado, uno, dos y tres, y en ellas se ve, como muchas veces en Saura, en las multitudes o en las acumulaciones, se ve un páramo, un desierto, con un cielo indefinido, de tormenta, y en ese suelo se distinguen figuras. Y esas figuras son no solo caras con ojos, se ve que son esqueletos. Por lo tanto, son muertos. Son los muertos que la guerra dejó a su paso enterrados en las cunetas. Son muertos que no tienen dignidad, que no tienen sepultura, que no tienen una cruz, que no tienen un reconocimiento, ni por parte de sus familias, ni por parte de nadie. Son muertos clandestinos. La portada del libro es un dibujo, una obra de Eduardo Arroyo, al que le encargamos, en los archivos Antonio Saura, le encargamos que escribiera 16 textos originales para acompañar las obras y acompañar el texto del historiador, Bartolomé Benassar, y le encargamos también que hiciera la portada. Entonces hizo algo muy especial, cogió una foto de Franco y hizo un collage recortando unos ojos de una obra de Saura y los pegó sobre la foto de Franco. Es un convenio fantástico que yo creo que resume bien la exposición. Y el guiño y el humor que tiene también Saura, incluso hablando de hechos tan trágicos. Pues esto es, es una exposición inédita que espero que ustedes disfruten, que aprendan cosas, que se diviertan y que sufran también recordando cosas dramáticas del pasado, pero que también son muy presentes, son muy actuales.